Conozco muchísimo, porque cada vez que me van preguntando me voy enterando cosas. Bueno, muy bien, gracias a todos. Gracias a todos. Hola, buenas noches. La verdad que estoy muy contento por el partido que se hizo en lo grupal. Pienso que Dios es fiel y bueno, tiene un propósito conmigo. Y bueno, si me toca empezar, voy a dar todo por ese club. Y si me toca estar en el banco, cuando entre también voy a entrar con las mismas ganas. Pienso que hicimos un gran trabajo en la cancha y bueno, eso se vio reflejado. Bueno, primero que nada, buenas noches. Y después, nada. Sí, obviamente contento con el rendimiento del equipo, no solo en lo personal. Los jueces sabemos que tenemos un partido importante, al cual tenemos una ventaja, pero hay que ir a jugar como con un 0 a 0, pero la cabeza tiene que estar en eso. Y con respecto a la gente y al empuje de la gente, la verdad que es algo increíble. Y con respecto a la gente, jugar acá y que la gente no deje de gritar un minuto, siempre te llevas para adelante. Buenas noches, estamos en vivo para todo. Uca, Tomás a Pietro le habla. Para Santiago, ¿cómo ves la incorporación en este caso nuevamente a la titularidad de Fernando Gau? ¿Sentís que te da ese pase en recortado para que vos aproveches los espacios y te da esa comodidad? Hola, Fernando es un jugador muy importante para el equipo y bueno, pienso que hoy me entendió muy bien. Hicimos buena dupla y bueno, fue importante para el equipo para poder lograr la victoria. Y bueno, contento por el apoyo de él. Sebastián Agustín, buenas noches. Buenas noches, por la calle Deportivo de Boca. Agustín, la pregunta. Agustín, ¿qué sentiste en ese momento que sacaste la plaza y abajo y la gente por primera vez desde que estás en el club corrió tu nombre? ¿Cómo lo sentiste vos, sobre todo, en este momento que te viene la titularidad y partidos importantes? Bueno, bien. Creo que, como dije recientemente, el aliento a la gente se va increíble. Responder de la manera que hoy me tocó es para lo que estoy, para lo que me interno día a día. Y ya, ahora viene una final y venimos con un envío muy importante y en lo personal también vengo mirando para adelante que es lo que corresponde. Agustín, buenas noches aquí para su líder del Radio del Mundo. ¿Qué sentís vos de lo personal y en cuanto a la confianza cuando se habla de traer tantos nombres de arqueros? Pues, no, en lo personal, yo estoy tranquilo. Todos los nombres que se han dicho y demás son cosas que pasan durante los dos años que estoy acá en el club, creo que se habló de lo mismo. Pero uno tiene que estar tranquilo que a los que nombran todo el tiempo quieren ocupar del lugar de uno. Uno tiene que estar tranquilo del lugar que le toco ocupar hoy en día. Y como dije siempre, desde el lugar que me toque voy a traer a hacerlo para adelante. Agustín, buenas noches Pablo, nada para buscar pasión total. ¿Qué partido se imagina que se puede llegar a dar el jueves teniendo en cuenta que están en ventaja 2 a 0 y que el Cruzeiro va a ser local y seguramente saldrá a buscar el partido desde el comienzo? Creo que tenemos que hacer un partido inteligente. Tenemos unas ventajas que no las tenemos que desperdiciar. Sabemos que, como pasó en el partido en Paraguay, que haciendo un gol y ocupando bien los espacios que ellos seguramente nos dejen por la necesidad de venir a buscar el gol, se nos va a dar. Yo creo que haciendo un gol el partido va a tener otro panorama porque ellos van a tener que hacernos 4 goles y ya sería un partido aparte, así que nada. Pero vamos tranquilos y confiados en que tenemos una linda ventaja y hay que aprovecharlo. Agustín, estamos en vivo para la primera pregunta para Agustín. Volviendo al tema que recién tocabas, ¿se menospreza o se deja de lado quizás esa ventaja de 2 a 0 con la que Boca va a Brasil y se pone quizás en la vidriera los últimos rendimientos y a partir de ahí se genera cierta alarma y sin embargo ustedes están convencidos de que esa distancia, esa diferencia es la que le da tranquilidad? Sí, creo que nos da un poco de tranquilidad pero tampoco podemos relajarnos. Es una linda ventaja que como dije Agustín hay que aprovecharla, hay que ser inteligente, jugar el partido los 90 minutos, no tener altibajos, hacer un partido completo y creo que nos va a llegar a lograr la clasificación. Y para Sebastián, ¿cuán importante fue Gino Peruzzi en tu partido? En su momento fue quizás una gran dupla para Pavón en el primero de los campeonatos del BIC y ahora tuviste un gran entendimiento con él por derecha. Hola, sí, es un jugador, Peruzzi es un jugador muy técnico, la verdad que me ha entendido muy bien en el partido y bueno, pienso que con mi velocidad pudimos hacer una gran diferencia por la banda y bueno, agradecido con Dios también por la oportunidad y bueno, por la confianza de él. Sebastián, famoso amigo para Boca de Selección. Hoy jugaron quienes aquellos que no son habitualmente titulares y tuvieron una destacada ocasión. ¿Cree que para el partido frente al Cruzeiro lo han hecho replantearse algunas cosas al técnico, a Guillermo y que puedan llegar a tener un chance a aquellos que no son habitualmente titulares? La verdad que en el grupo hay una linda competencia, pienso que entre siempre quiere hacer las cosas bien y bueno, es dejarlo en manos de Dios, Dios a cada quien coloca en su lugar y bueno, creo que eso es prueba de ello. Buenas noches Sebastián, Agustín, Alejandro Blanco, la futbol pasión permanente, estamos en vivo. En la vereda del frente usaron mucho la palabra de la Guardia Alca, con lo que respeta a lo que viene el partido del jueves, ¿crees que a Brasil hay que ir con la Guardia Alca? Sobre todo por el fallo de Dede y por los malos arbitrajes que se estaban dando y las decisiones de la Conmebol. No, la verdad que como decía mi compañero Agustín, hay que ir a Brasil a dar el todo por el todo, no estamos dando el paso a la semifinal y bueno, pienso que son partidos diferentes, partidos donde uno tiene que mostrar la jerarquía que tiene y bueno, vamos a ir a dar el todo por esta institución. Bueno, gracias a todos.